¿Por qué no antes sabes que te amo, vida mía? ¿Por qué no le decís yo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me voy llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando a ti menos No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero pasar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero Que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando aquí menos No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero pasar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después